Y que no lo falta, quiero placer a mi joven Pero yo te dije, va a mentir, y me lo pego La gente sacaste de ti Voy a mentir, como te quiero, pero no me hay que terminar Y ese día, no tengo que preguntar Y ahora me quiero, quiero creer Una botella en cada mano, y después siempre me guía Ayúdame con el desastre, que dejaste en mi vida No me dejes de caer, aunque siempre te vives Yo tengo que preguntar, y arriba Una botella en cada mano, pa' que te lleve en mi vida Pon el polvo y a la mano, esos besos en los tíos Se me sacaron los ojos, no pensé en cada mano Como quieres ir de mi vida Ayúdame con el desastre, que dejaste en mi vida La vida es tan suyo, me recordaré que eres tu hijo Ayúdame con el desastre, que dejaste en mi vida